¿Qué son los efectos secundarios? Tenemos de dos tipos, los efectos locales, que serían enrojecimiento, hinchazón, molestias en el brazo donde se ponen las vacunas. Y luego efectos secundarios generales, ahí tenemos por ejemplo cansancio, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares... Hay que tener en cuenta que de la vacuna de Pfizer y de Moderna los efectos se suelen dar más en la segunda vacuna, pero de AstraZeneca suelen ser más normales en la primera vacuna. Los efectos suelen durar dos o tres días. Si vemos que los efectos duran más días y van a más o que aparecen efectos diferentes, hay que consultar con el médico de cabecera. Cuando una persona llega al centro de vacunación, primero se le identifica para saber qué es esa persona. Después miramos en su historial a ver si tiene alergias, qué contraindicaciones tiene, qué enfermedades importantes tiene... Además le preguntamos al paciente si en este momento presenta fiebre o algún síntoma que nos haga que sea contraproducente ponerle la vacuna. También le preguntamos si ha recibido vacuna recientemente y si es mujer a ver si cree que puede estar embarazada porque entonces estaría contraindicada la vacuna. Se le explican también los efectos secundarios de la vacuna para que sepa qué es lo que le puede pasar y se le resuelven las dudas que pueda tener. Ponemos la vacuna y luego le decimos al paciente que espere 15 minutos para que veamos una posible reacción grave. En personas que son alérgicas a medicaciones orales, a animales, a medicamentos, alimentos... Tienen que esperar en lugar de 15 minutos, 30 minutos y luego ya se van a su casa. Primero tenemos que ver qué tipo de efectos adversos son. Si son efectos leves y duran 2-3 días no tenemos que darle importancia. Pero si duran más de 2-3 días, vemos que van a peor, tenemos que ponernos en contacto con el médico de cabecera. Siempre con cordura. Si vemos que es un efecto importante, pues una cosa muy grave, tenemos que ir al hospital. Pero si no, hablamos con el médico de cabecera, que será la persona que nos indique si tenemos que tomar alguna cosa. Y sobre todo, así hacemos nosotros el parte de reacción adversa a medicación, para que quede reflejado en su historia y además demos parte de esa reacción adversa.